Hola chicas, bueno, hoy voy a estar haciendo un haul Ayer lo iba a grabar pero la luz estaba super super mal Y perdón por la apariencia, acabo de llegar de la escuela y nada más me puse mi pelo Me lo amarré y... así Y vamos a empezar con los billetes Labiales o así Tengo 11 Son todos estos Y todos estos los haré por un dólar El primero es este que se llama Pink Indulgence Y es así y es de Revlon Y se mira así Es un color muy bonito Es hasta aquí Muy muy bonito Después agarré Pink Palette de Revlon Y este se mira así Y es este Un color muy bonito Después tengo este que es de Revlon Y es So Blushies Y se mira así Y es esta Muy bonito Después tengo este que es Pink Wing Y es un color como fuchsia Oscuro Y es este Luego tengo este que se llama Just Enough Buff Y es este color nude Un color muy bonito Y es este aquí Entonces se mira porque es nude Luego tengo el Make Me Pink Que es un color muy bonito Y es este Y si ya tengo los labiales en mis manos Porque ya hice este video en inglés Y los enseñé Tengo este que es de Revlon Y es Berry Melt Y es como un color morado Muy diferente a todos Y es este Después tengo este que se llama Mark Avenue Peach Y este se mira así Y es un color como Casi anaranjado Y oscuro Y es este Muy bonito Después agarré otro que se llama Sand Y este es de Maybelline Y es un color nude también Muy bonito El siguiente es Pink Blush De Rima Este es un Oh my god Ese lo he querido desde hace mucho Y por fin lo agarré Y es este Muy similar al Pink Pout Pero este tiene como más Un toquecito como con gloss o así Y luego tengo el Smoked Peach Y es este Y el último es este que se llama Smooth Nude Y es de Revlon Y es de la línea de Colors Se mira así Y bueno estos fueron todos de mis bileres Ahora les voy a enseñar mis anillos que compré ese día El primero es este Y está muy bonito Es rosita como con brillitos Y tiene así como cebra Después agarré este Que es como tipo cebra Casi así Y tiene como unas perletas muy bonitas en medio Y agarré otros dos que son diferentes Este es como de Cheetah Y este es de otro Son muy bonitos También agarré este de Tortuga Súper súper bonito Me fascinó El siguiente es este Que es un moño Y tiene como chira Y a mí me encantan así El siguiente es este de Cebra Que también es tipo moño Y luego este Súper súper bonitos Luego también agarré Esta pulsera Que se abre así Y se mete así Y es de Cebra Y es de Cebra También tiene como unos Como unos billitos bonitos Y ya tengo uno así Pero es normal Y este está más bonita Y también agarré Seis anillos De la Kitty Súper súper bonitos Me encantaron Y estos se miran así Bueno, estos fueron todos Para los anillos Ahora para los aretes Agarré dos pares No, tres pares Los primeros son estos Que están bonitos Pero no son de mi gusto O tal vez los regalen Están muy bonitos Pero no sé Después agarré estos Que son como unas alas Muy muy bonitas Se mirarían algo así Por último agarré estos Que están súper súper bonitos Miran así Para cadenas agarré Esta Que se mira así Y bueno Se mira así Está súper súper bonita Y después agarré esta Esta que es Una cadena Tiene como Un corazón Que se abre Bueno, ahorita no lo puedo abrir Y luego tiene como Un molito Y tiene como una perlita Y esta va súper cortita Como por aquí Se mira súper 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 bonita Y bueno por último agarré Dos bolsas de cosméticos Primero es esta Se ve súper súper bonita Y luego esta Y las dos son por maquillaje Después agarré Después agarré dos Y además Y la primera se mira así Y tiene una corona Y se ve súper súper bonita A mí me encantan estas Y después agarré esta De que tiene una mariposa Y así Bueno y por último es ropa La primera es esta camisa Súper súper bonita Que se mira así Tiene como verde Y morado Y amarillo Y todo así Y esta Me la pienso poner como Con unos choles Y va así Algo muy diferente A mi estilo Pero no sé La quise agarrar Después agarré Como este Como tipo suéter Pero Y se mira así Tiene las manos así Y las bolsitas así Súper bonita Luego agarré este vestido También va así Y creo que con unos Sandalías blancas O así Se miraría muy bonito Luego También agarré esta camisa Y se mira así Súper bonita Y luego agarré Estos como tipos suéter Que tienen así Este es negro Y el otro Lo traigo puesto Y es blanco Y detrás Se miran así Y de aquí Son así como sueltos Y se ven súper Súper bonitos Bueno y por último Agarré este suéter Y se mira así Había agarré otra camisa Pero no la encuentro Así que se las debo Que la voy a tener que enseñar En otro video Y bueno Espero que les haya gustado Mi haul Espero y Dejen comentarios abajo Y las veo otro día Bye Bye ¡Gracias por ver el video! Gracias.